El libro de Julio Cantero 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 La Estancia Jesuítica no es solamente algo que va a aparecer en esta región y las famosas estancias jesuíticas de Yapeyú, de Rio Grande do Sur, del norte de Uruguay sino que va a marcar el carácter productivo de toda la cuenca del Plata La tradición gauchesca y con ello la cultura argentina proviene de esa tradición ganadera que fue tan fecunda durante el siglo y medio que se instalaron acá la experiencia jesuítico guaraní que ellos la adoptaron por una cuestión no de practicidad ni de desarrollo económico sino por una cuestión de supervivencia, de tener un sustento para los 150.000 habitantes que llegó a tener las reducciones, los 30 pueblos durante el periodo de mayor población así que es muy significativo hay un autor que se llama Norberto Levington que dice que le asombra que habiéndose fundado y trasladado habiéndose fundado solo hace 5 años y encima se había trasladado ya cuente el pueblo de Itapúa con una estancia y estamos hablando de 1621 a 1627 Itapúa sobre todo la fuente dice la vaquería de San Antonio que estaba recostada en el Saibo o el Saibón hoy día el Saimán en ese rincón que forma la desembocadura del Saimán con el río Paraná tenía una vaquería el pueblo y de esa vaquería se extraía el ganado que iba a ser el inicio de otras estancias de otros pueblos como por ejemplo en este caso el documento de Corpus la estancia, el origen, el germen de la estancia sale de acá, de animales criados acá hacía 6 años nada más y bueno va a ser el origen de la estancia de Corpus las estancias jesuíticas fueron antiguos establecimientos agropecuarios diseñados y administrados por los padres de dicha orden eran establecimientos agro ganaderos que contaban con puestos, corrales y potreros para ganado vacuno lanar, mular y caballar huertas para hortalizas campos para cultivo de trigo y maíz tajamares y acequias para el riego de cultivos y el funcionamiento de molinos era un artículo que se fue extendiendo por la necesidad de justificarlo se fue haciendo grande, se fue haciendo grande es parte de un trabajo de divulgación no es parte de un trabajo de investigación académica si bien tiene metodología y se basa en fuentes y es riguroso en la cita de este material bibliográfico y documental no forma parte de un equipo de investigación con proyectos, con objetivos sino el objetivo que tiene más bien es impulsar este tipo de trabajos porque está claro que la comunidad en general desconoce el tema y queda también muy claro que la comunidad historiográfica no ha logrado consensuar en un discurso homogenizado común o por lo menos con algunos elementos comunes el devenir de los sucesos históricos durante ese periodo desde la expulsión hasta principios del siglo XIX entonces el objetivo es fomentar este debate y estas investigaciones profesionales y esta búsqueda de más documentos sobre este periodo que a mí como posadeño me parece muy importante porque estamos hablando posiblemente del origen de nuestra ciudad no quiero ser determinista y tampoco tengo elementos para ser deterministas y decir que se trata del origen de la ciudad pero a mí me queda claro después de hacer esta investigación que no se trata de un periodo vacío de ocupación o de producción sino más bien se trata, o se trataba hasta ahora de un periodo vacío de fuentes y de testimonios que no se trata de un periodo vacío de ocupación o de la ciudad y también se trata de un periodo vacío de ocupación o de la ciudad